Y están aportando video. Este video ya lo cuenta la justicia. Sacamos el zócalo. Dice, ¿así robaban? Ahí está. Este es uno de los videos que aportaron los vecinos de la zona. Los mismos delincuentes que mataron ayer. ¿Cuántas personas eran los que asaltaron a usted? Dos, Omar. Y con gorra también, así como se lo ve a uno de ellos que estaba tirado. Esto fue ayer en Avenida América y Paraguay. Es una mujer la que... Ah, una chiquita. Y me da la impresión que es una nena. Puede ser que esté con la indumentaria... Va con el celular, una bolsa... A ver. Ahí va. Y ahí va. Ahí está con gorra también. 29 años para quien manejaba, 18 años para quien iba de acompañante. Esa es la esquina de Avenida América y Paraguay. Estas imágenes, Omar, son de ayer, del lunes, por lo que vemos en la Cámara de Seguridad. Lunes 18 y 15 nos la acercó nuestro compañero César Juárez, el que tuvo el acceso de manera exclusiva a la primicia, de lo que ya era el accionar delictivo de los delincuentes en la zona de Avenida América. Y van a aparecer más videos, ¿no? Van a aparecer más videos. Cabe hacer una precisión, Omar, respecto de las movilizaciones que va a haber a la vuelta de este hecho. Hoy, efectivamente, va a haber un encuentro, pero es de vecinos. Gracias.